Y aquí en Capital en Línea llegamos a la sección del Profesor Bogotá, donde nuestro anfitrión Andrés Ospina nos tiene preparada una charla alrededor del Piquis. ¿De qué se trata? Y quiero saber qué es el Piquis, porque a mí me lo han chivado, pero no sé qué es. Una charla suena muy pretencioso. El Piquis es el mismo juego que seguramente se conoce en otras tierras como Canicas, en el Caribe. Fíjate lo que nos contó Elías. ¿Sabes cómo le dicen a esto? Le dicen bola uñita. Bola uñita, porque tú involucra el uso de una esfera, un material esferoide, usualmente de cristal, que tú golpeas. No quiero mostrar mis dedos porque están algo sucios, estuve pintando en la casa en estos días y por lo tanto el manicure no está en las mejores condiciones. Yo lo puedo mostrar si quieres así. Sí, con tus manos sí, pero no vayas a golpear a nadie, ¿no? No, 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 porque me daría muchísimo miedo. Si le das a la cámara te damos un premio especial. Y, bueno, ¿y qué? Cuéntame. Vamos a hablar de glosarios. No, lo que sucede es que alrededor de este juego, primero vamos a ponernos en contexto. Por allá en los años de mi infancia y de la infancia de muchos de nosotros, esta era una actividad que hacía parte cotidiana de lo que ocurría en los colegios de la ciudad, de Bogotá y de todo el país con sus respectivos nombres, reglas y nombres. El tema es que tú debías aprovisionarte de unas canicas, tenerlas y apostarlas, pero la manera de apostarlas era golpear la canica del rival. Entonces, el rival se apostaba en un lugar determinado del colegio, se sentaba ojalá en tierra, que es el piso ideal para esto, ponía su pequeña bolita ahí y tú tenías que golpearla. Si la golpeabas, te quedabas y había una serie de reglas, digamos una serie de permutaciones, que una grande valía un determinado número y demás. Vamos a ver el glosario de estas bolas. Te ruego que lleves contigo. Mira qué bien suena. Por supuesto, sí, no son hermosas. Yo llevo este y vamos a hablar de cada una y de las distintas esferas que hay. Bueno, primero que todo, recordemos los nombres, canicas, bola uñita o para efectos bogotanos, piquis. Dicho en plural, vamos a jugar piquis. Vamos a jugar piquis. Así se llama un profesor mío en la universidad, Humberto Cubides piquis. Y decía, esto no es tan fácil, no es como jugar piquis. Por eso lo apodaron así. Piquis, me gusta. Profesor de música. Hay diversas clasificaciones para las bolas de piquis o los piquis. Unas por tamaño y otras por color. Vamos a comenzar por las de tamaño. Las de tamaño se dividen en las siguientes. La más grande de todas, que no tenemos aquí una, lamentablemente no pudimos obtenerla, pero es la super pota. Es una esfera más o menos como esta, pero de un tamaño superior. Más grande. Más grande que esta. Pero digamos, amplifiquemos con nuestra imaginación esta y es una super pota. La pota o bolón, que es precisamente esta. Mira, ahí puedes verlo en pantalla y estamos viendo. Siento que se me va a caer esta bandeja todo el tiempo. Estoy un poco nervioso. Está la piquis clásica, digamos, o la canica clásica, que es el tamaño estándar, que es justamente este tamaño. Muy bien. Poderes de los géneros fantásticos. Actívense. Está, por supuesto, la pequeña también, que es esta y hay una todavía más pequeña, que es esta que se llama pingua, que casi ni se ve. Es una canica bebé. Es una canica bebé. Te la puedes comer, la puedes digerir y yo creo que no hay ningún problema. Puede atravesar todo tu tracto. No, mentiras, no lo hagan en casa. Es un gran ejemplo. También existe una subdivisión por colores. Digamos, hay una que se conoce como tricolor, que es esta. Esta es muy especial y muy apreciada por los habitantes de nuestro país, porque tiene los colores de la bandera nacional. La llaman colombiana. ¿Sí? Esta era la colombiana. Colombiana, mira, ahí tenemos otra. ¿Cómo te parece? No tenemos una ibérica, ¿no? No. Nos hace falta. Esta es una clasificación por color. Están estas que son blancas, que son conocidas como maras. Voy a mostrar una más grande. Esta es una marachina de color. Marachina. En Honduras la llaman lechita, porque es de color blanco. ¿Verdad? Sí. Están estas que son de tipo arcilloso, un poco. ¿Mieres una arcillosa por ahí de pronto? Esta se llama palines. Estos son los famosísimos palines. Balines. Sí, que realmente remedan. No, esas no tengo ni idea. Un balín. Esta es otra, de tipo balín. Y están algunas que se llaman las petroleras. Digamos, estas, por ejemplo, que tienen un color entrevioláceo y apetroleado, se llaman petroleras. Aunque también pueden ser conocidas como agüitas. Agüitas. Porque son precisamente transparentes. Estas son las agüitas. No, pero existe toda una ciencia detrás de las canicas. O sea, para mí todas son canicas. Estas eran bolonchos, los llamábamos. Bolonchos. Bolonchos. No nos esforzamos mucho en ponerle nombre. No, pero está bien el nombre, boloncho. Boloncho. Me gusta más piquis, de todas formas. Sí, a mí también. ¿Verdad? Aparte de eso, hay clasificaciones especiales. Por ejemplo, por el decorado. Aquí no tengo una. Permíteme ver qué puedo encontrar aquí rápido. Según el decorado, la puedes llamar espagueti. Este decorado que remeda pasta italiana es el decorado espagueti. Espagueti. Ese es el nombre de este tipo de esfera. ¿Cómo te parece esta elección magistral? Muy bonito y muy, muy original que le pusierais nombre a cada una de las canicas que nos podemos encontrar aquí. Hay una que se llama Ojo de Gato. Déjame ver si encuentro una, esta búsqueda. El repentismo no es lo nuestro a veces, pero las que remedan un ojo de gato, bueno, este puede ser más o menos un ojo de gato, ¿verdad? Y también existe un glosario típico que es el que convidaba a quienes iban a practicar este tipo de actividades. Uno se sentaba, ¿cómo te parece esa opaca? Me encanta. Parece de la suerte, ¿no? Dice algo, además, tipo un mensaje escrito. Lo quería leer realmente. Dice, no lo voy a decir porque es el nombre de una marca. Claro, por eso. Por eso lo callaré. Pero hay dos expresiones muy importantes con las que uno convocaba y todavía puede convocar a la gente para que participe. Que son, dele a la superpota. Entonces tú te sentabas ahí, ponías tu superpota, tentadora, ¿verdad? Y empezabas a invocar a todos los que estaban a tus condiscípulos. Dele a la superpota y se acercaban ahí. Pero había una advertencia clásica. ¿Cuál? Uno por uno o no entrego. Sí, porque a veces se aglomeraban, se aglutinaban diez contendores a tirarle a tu pota y querían quedarse con tu pota. Y tiene que haber cierto orden en esto. Claro. Hay una serie de permutaciones de índole numerológica, si queremos. Eso significa que, por ejemplo, por una bola de determinado tamaño se puede pagar con otras de otro tamaño. Y hay varias cosas, pero esta es una introducción breve a la cultura del piquis. Una cultura que yo creo que deberíamos retomar en este momento de la historia. Porque esto, aparte de estar dentro del coleccionismo, digamos, esto se enmarca en el hecho de poseer un par de cosas y demás. Pues hay un valor sincero, lindo y honesto en poder jugar con alguien o dirimir incluso una apuesta con esto. Claro. Yo, Andrés, es que siempre me sucedió una cosa con las canicas. Pues me suena algo muy familiar, pero en realidad yo era bastante deportiva cuando estaba en el colegio y estaba saltando a la comba, o jugando a baloncesto o con las gomas. Y no tanto a las canicas, aunque de verdad las tengo muy de cerca, porque mi hermano tenía una colección impresionante. ¿Cómo es el piquis contra piquis? Estoy tratando de que no se caiga este piquis, porque el propietario de este piquis se enojaría mucho. Importante cómo se golpea la bola. E importante también no vulnerar ciertas reglas que existen en el piquis. Lo más importante es golpearla con el pulgar. Con el pulgar. Por eso lo debo la unida. ¿A qué? Tú la golpeas de esta manera. Hay una violación a los reglamentos elementales del piquis, que es el arrastre. Tú no puedes empujarla, o sea, tú no puedes hacerle más allá de este golpe. Tú no puedes llevarla a un lado ni dirigirla. Se supone que es un juego de precisión y de puntería. De hecho, para poder jugar tienes primero que llegar, digamos, para respetar los turnos en que tú vas a jugar o que vas a competir, tienes primero que lanzar la bola a un centro y a que esté más cerca. Es quien tiene la primera opción de quedarse con el piquis. Hay colecciones gigantescas. Mi hermano tenía que ser muy bueno, tenía infinidad de canicas. O las compraba, también se pueden comprar. Yo no era muy bueno, yo prefería cuando me gustaba una. No la jugaba, por supuesto, porque era muy fácil perder y mi puntería era pésima. Pero este es un tributo a una actividad muy importante que sigue formando parte de la cultura nacional. Ya sea por bola uñita, por piquis, por canicas o por otro de los más de 40 nombres que tiene esta actividad a lo largo de todo el continente. Sí, y es que las canicas al final, y lo hemos podido ver en una serie muy exitosa ahora mismo del otro lado del planeta, que también es muy, muy típico y tenemos muchísimos juegos con el piquis. O sea, no es solamente esta de golpear a la bola con la que finalmente te quieres quedar, sino también había otro de los juegos que es cavar un bequito. Sí, y se cavaba, hoyito se llama eso. ¿Oyito? Hoyito se llama esa actividad. Tiene todos los nombres muy cuquis. Sí, muy cuquis. Muy cuquis, piquis, hoyito. Hoyito, muy cuquis, mirellis. Esta es la historia del piquis. Un dato importante. Parece que el origen de este deporte, si podemos llamarlo así o de esta actividad, es muy ancestral. Se remonta a 3.000 años antes de Cristo. Esto parece un dato falso, pero es cierto. Un cadáver fechado 3.000 años antes de Cristo de un niño fue enterrado con unas bolas muy parecidas a estas y fue encontrado cerca de las pirámides de Egipto. Bueno, cerca de las pirámides de Egipto. Bueno, dentro realmente, para ser más exacto. Y yo me estaba yendo para Asia, para Corea. O sea, que las canicas, el piquis o la bola uñita son de todo el mundo entero. Bueno, mientras peleamos aquí a ver si intentamos descubrir el sitio exacto al que pertenecen, vamos a una breve parte.